El apoyo que ustedes nos han brindado nos sirve para cuidar a nuestra gente, para ser sostenibles a futuro y para expandirnos de manera contundente para atender a las personas. Gracias Grupo Bolívar por acompañarnos en este proceso. Como en la Fundación Santa Fe de Bogotá, estamos llegando a 31 hospitales en 16 municipios de Colombia. Porque cada colombiano es parte de nuestra familia. Estamos moviéndonos por Colombia. Seguros Bolívar y Da Vivienda.